En este caso vamos a hablar del caso de Tomás Tello Ferreira, este joven de 21 años, que falleció como consecuencia de haber sido asesinado con una puñalada después de una pelea, de una agresión, de una persecución y de que lo acorralaron contra prácticamente la puerta de una vivienda allí en Santa Teresita. Hay 10 detenidos, 9 de ellos se negaron a declarar y habrá que ver qué pasa con el último que fue reconocido a través de las cámaras de seguridad. Estamos en comunicación con Daniel Tello, que es el papá justamente de Tomás. Daniel, buenos días, Javier Díaz, los saludo aquí en Radio La Red. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver, que saca, antes que nada lamentamos mucho el fallecimiento de su hijo, estamos haciendo el seguimiento del caso, por supuesto, también acompañándolos a ustedes en esta búsqueda de justicia. ¿Qué conclusión saca a poco más de 48 horas de ocurrido el hecho? Que hay mucha inseguridad en el Partido de la Costa y que son todos cobardes, que nadie da la cara. Eso es mi conclusión. ¿Ha hablado con autoridades judiciales, policiales, por estas horas? Solo con el inspector general, de Partido de la Costa, inspector comisario general, y después del lado del municipio y todo eso, con nadie. ¿Y qué le dijeron? Que iban a hacer lo posible por detener a todos, que me quede tranquilo, que no puedo. Obvio. Nada, que trate de calmar a la gente, porque si se ponen al frente de la comisaría y hacen desmanes y todo eso, es que tienen razón, que no hay que hacer eso, no quiero eso, no me gusta eso. Es como que no lo iba a dejar trabajar tranquilo, así que pedí por favor a todo el mundo que no haga nada y quiero que que los agarren a todos. Que no quede nada suelto. Van ayer a la noche, 10, 11 de la noche, me llama el comisario Costa del Este, un amigo, me dice que él se iba a encargar de hacer los allanamientos, junto con el comisario de Santa Teresita, y los arrestos, así que van a a caer detenidos todos los que estaban en salen en cada video, sean o no sean los asesinos, para poder hacer que declaren y que y saber de verdad qué es lo que pasó. Y ahora hay 10 detenidos, dos de ellos son menores. ¿Usted cree que ya está cerrado el cerco de aquellos que agredieron y terminaron matando a su hijo? ¿O hay más? No, no, no. Esto empezó a las 4 y media de la mañana y terminaron con la vida de mi hijo a las 7. O sea que y durante la semana anterior que habían tenido un problema entre ellos, no los conocemos, no son de acá. Ahora me acabo de enterar de que sí hay algunos de acá que estaban con los que no conocíamos. Se juntaron, andaban buscando, se prepararon, esperaron a que mi hijo quede casi solo, me lo corrieron como a un animal, me lo cazaron y me lo mataron como cobardes. Como cobardes me lo mataron. Y la impotencia me imagino de usted de no haber podido darle una ayuda a su hijo, ¿no? De no estar en el lugar. Quédate tranquilo que se la voy a dar. ¿Cómo? Se la voy a dar. Se la voy a dar. Esto no va a quedar así. Yo se la voy a dar a la tranquilidad para que él se vaya tranquilo. ¿Qué quiere decir usted, Daniel, con eso? Que usted se la va a dar. Se la voy a dar. No quiero decir. Se la voy a dar. ¿Usted cree que va a haber justicia? Sí o sí va a haber justicia. Sí o sí va a haber justicia. Y espero que sea la justicia sana y buena. Eso solo espero. Que sea sana y buena, como tiene que ser. ¿Y si la justicia a usted no lo conforma por lo que vayan a hacer los jueces o los fiscales? Que Dios los ayude. Que Dios los ayude. ¿Por qué cree que pasó lo que ocurrió? ¿Por qué lo esperaron? ¿Por qué lo emboscaron y lo corrieron? ¿Por qué cree usted, Daniel? Mi hijo hizo una fiesta de fin de año con sus amigos en mi casa. Yo llegué de San Luis el 17 de de diciembre que fui por cosas laborales a San Luis tres meses. Vuelvo, me dice que quería hacer con los amigos en casa, en el patio, fuera, una fiesta de despida de año. Le dije que no había ningún problema. Llegan dos personas a las cuales no conocemos. El chico que estaba justo ahí en la puerta me dice Daniel, yo no los conozco. Nadie los conoció. No los dejaron entrar, empezaron a discutir. Se pelean. Se pelean. Yo salgo, agarro a estas dos personas que están ahora arrestadas se pelean de pelearse, no es que se pelean de palabras, se pelean. Quiero dejar en claro porque después dicen que ocultamos cosas, dijeron tantas barbaridades que eran problemas de territorio. Mi hijo es un pibe que labura con mi hermano haciendo servicios durante todo el año acá en Santa Teresita en Maritullú. Tienen más de 30 departamentos, o sea que no tenemos absolutamente nada que ver con la playa ni con los trapitos. No somos gente de nada de eso. mi hijo no tuvo nunca un antecedente, nunca lo tuve que ir a buscar a la comisaría, nunca nada, nada. Pasó solo de la fiesta, salgo para afuera yo, los separo, me los llevo a los dos chicos, les pido por favor, dos chicos, treinta y pico de años, por favor, que que se retiren, se querían seguir peleando, no querían hacer caso, los agarro a cada uno de los brazos y me los llevo dos cuadras caminando, pidiéndole por favor de que se vayan porque iba a ser para peor, porque fueron a las cinco, cuatro de la mañana provocando y yo sabía lo que iba a pasar. Entendieron, los saludé y se fueron. Y ahí quedó. Y después durante la ahí quedó durante la semana, no, vuelvo y había uno de los chicos que cuando se pelearon que se cayeron al piso, había dos documentos en el piso. Dos documentos y no me acuerdo qué más era el otro que había. Yo agarré los documentos para mí, miro los documentos y los documentos de todos los chicos que yo recién había dejado. Había dejado a dos cuadras. Bueno, decía domicilio en Moreno, no sabía ni cómo ubicarlo porque no sé ni dónde estaban ni dónde estaban parando. Durante la semana me entero que lo andaban buscando a mi hijo porque lo nombraban porque la casa era justo de estello. Sí. Y el 31 a la noche mientras estoy preparando el asado para comer con mi familia, mi hijo me cuenta que lo fueron a buscar a la placita y que no lo encontraron porque le comentó otro chico que andaban preguntando por él y y el primero lo esperaron a que mi hijo esté solo cuatro y media de la mañana empiezan la pelea y hasta las seis y media de la mañana y a las siete me lo matan y en todo ese trayecto y recorrido de cuadras y corridas y apuñaladas y botellazos a mi hijo no pudo defender nadie y me lo mataron como un perro y nunca hubo un policía nunca hubo nada y cómo y cómo era y cómo era y cómo era Tomás miren el video cuando lo fuimos a a velar a entregar al cementerio y fíjense cómo era si lo querían gente corriendo veinte cuadras atrás de los autos corriendo chicos madres padres vecinos corriendo atrás de los autos saludándolo a mi hijo miren solamente eso y van a saber cómo es Tomás porque yo soy el padre y siempre todos dicen era un santo pero yo te puedo asegurar que se llevaron un ángel se llevaron un chico de un metro ochenta con dieciocho años y un corazón de un nene de trece se acaban de llevar un ángel él era me imagino para usted muy compañero eran como con pinches entre ustedes papá y hijo era mi bebé era mi bebé a los dieciocho yo tenía dieciocho años cuando la madre quedaba embarazada ella con diecisiete nos hicimos cargo del bebé nos fuimos porque la madre se enojó con ella nos fuimos a vivir juntos fue toda una lucha y pelea de chicos que recién estaban saliendo a la calle porque acá nosotros no somos como los de otro lado acá es diferente y se crió se crió en el mejor lugar se crió con gente grande acostumbrado a respetar y no faltaba el respeto a nadie un chico buenísimo buenísimo que lo quería todo el mundo hicieron treinta kilómetros chicos en bicicleta por la ruta yendo a despedir a mi hijo imagínese si se notó se notó si le era malo imagínese si le era malo y que que hacían juntos ustedes a ver que es lo que digamos va a extrañar más obviamente su hijo uno extraña todo pero no sé que me vaya a romper las pelotas poniendo música eso que me ponga la música todo lo que da y reniegue con él eso voy a extrañar sentir el viejo recién llego a trabajar tomamos algo y capaz que se sentaba conmigo y tomamos unos mates o una gaseosa y ya como era mayor 18 me decía tomamos una cerveza dale hijo el venir y comentarme papi me compré esta moto que que le podemos hacer mirá hay que arreglarla hay que arreglarle esto me preguntaba me pedía consejo de los papeles me mandaba fotos esto papi mirá sirve esto sirve lo otro un pibe que tenía una gana de crecer terrible terrible que quería hacer más adelante de que quería trabajar él o que cuál era su su objetivo en la vida que lo hablaron ustedes habló con habló con con él dejó la escuela los 16 yo le dije que si dejaba la escuela tenía que trabajar una cosa otra sí o sí habló con con mi hermano que es con quien trabaja y le dijo que 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 quería ser barbero que se quería comprar las máquinas para para empezar a aprender se le compraron todas las máquinas se le compraron todas las cosas y nunca las puse no llegó a usarlas no nunca alguna vez ustedes hablaron del del caso Fernando Baez Sosa del chico que mataron en yo lo hablé una vez en Villa Gesell yo lo hablé una vez sí yo lo hablé una vez sola y la madre se lo recordaba siempre yo con la madre estábamos separados pero yo sé que que la madre lo habló varias veces con él siempre lo que le decimos lo que le decíamos era que tenga cuidado yo siempre digo lo mismo él lo quería tanta gente tanta tanta gente yo creo que de bronca de no sé no sé mis primos mis hermanos le daban el bora y él salía y y 18 años en un barrio en un pueblo en no sé ni siquiera él era el auto de mi hermano envidia pero no sé la verdad que ya no sé no entiendo y no va a haber justificación por haber hecho lo que hicieron tal cual tal cual no va a haber justificación y la van a pagar sí o sí todos todos la van a pagar usted conocí lo que estuvieron y lo que lo que estuvieron y lo que los dejaron tirados todos usted conocía alguno de los que lo atacaron a él el hombre de 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 57 años sí lo conocí en la casa de mi vecino que son albaniles yo siempre con los vecinos en el barrio nuestro muy buena comunicación siempre nos juntamos entre todo a tomar mate a hablar a charlar lo que fuese y mi vecino fue el primero que me llamó y me dijo Daniel ¿sabés quién es el tipo de 57 años? y le dije que no y me dice boludo es cacho ¿qué cacho? le digo cacho y me dice el que bueno y me comentó el día que estábamos tomando mate ahí y vos me estás hablando en serio vale sí Dani me dice es él y los dos hijos y nada sorprenderme cada día más de que uno no se da cuenta de cómo son las personas y tener algún asesino sentado en la mesa donde estás vos claro que después mata a tu hijo tal cual ¿tiene otros hijos Daniel ¿usted? sí tengo una hija de 14 años con la madre de Tommy y la mamá de Tommy ahora va a tener familia en esta semana con su pareja estamos separados hace más de 8 años y van a ser su hermanita ahora en esta semana tremendo ¿qué es para usted que se haga justicia Daniel? que agarren a todos los que tengan que agarrar y que se pudieran en la cárcel porque ni en la cárcel van a poder vivir ni en la cárcel van a poder vivir en ningún penal de la República Argentina van a poder vivir porque si a mi hijo me lo mataban en un accidente de tránsito es una cosa si mi hijo se moría trabajando en eligencia de él o de otra es otra cosa pero a mí me lo corrieron me lo cazaron me lo moldieron a palo a botellazos en la cabeza lo apuñalaron en el corazón y me lo mataron nunca me van a traer a mi hijo de vuelta nunca pero no van a vivir en ningún penal de la República Argentina eso lo aseguro ¿qué quiere decir con eso Daniel? que no van a vivir en ningún penal de la Argentina lo que acabas de escuchar lo que acabas de escuchar ¿usted haría justicia por mano propia eso quiere decir? lo que escuchaste nada más que tenga buenos días hasta luego muchas gracias hay que entender obviamente dentro del dolor la bronca y hasta tal vez el odio una familia que ahora va a tener que hablar en pasado al recordar